Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 25 de marzo. Segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo dos días en Siglag, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día, llegó a Siglag un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza, y se posturó rostro en tierra. —¿De dónde vienes? —le preguntó David. —Vengo huyendo del campamento y serraelita —respondió. —¿Pero qué ha pasado? —exclamó David. —¡Cuéntamelo todo! —Pues se resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla, y muchos han caído muertos —contestó el mensajero. —Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán. —¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? —le preguntó David al criado que le había traído la noticia. —Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. —De pronto, vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería —respondió el criado. —Saúl se volvió y al verme, me llamó. —Yo me puse a sus órdenes. —Me preguntó quién era yo, y le respondí que era Amalecita. —Entonces me pidió que me acercara y me ordenó. —¡Mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir! —Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego, le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo, para traérselos a usted, mi señor. Al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Entonces, lloraron y ayunaron hasta el anochecer porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia. —¿De dónde eres? —Soy un extranjero Amalecita, respondió. —¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor? Le reclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó, —¡Anda, mátalo! Aquel cumplió la orden y lo mató. David, por su parte, dijo, —¡Que tu sangre caiga sobre tu cabeza! Tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el cántico del arco, y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Hazer. —¡Ay, Israel! ¡Más honraron el escudo de Saúl! Allí quedó manchado el escudo de los valientes. Jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos. Ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida, e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas, y más fuertes que los leones. ¡Ay, mujeres de Israel! Lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda carmesí, y las adornaba con joyas de oro. ¿Cómo han caído los valientes en batalla? Jonatán ya se muerto en tus alturas. ¿Cuánto sufro por ti, Jonatán? Pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas de guerra han perecido. Segundo de Samuel, capítulo 2 Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir. Le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus dos esposas, a Jinoán, la jezerrelita, y a Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. Entonces, los habitantes de Judá fueron a Hebrón, y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además, le comunicaron que los habitantes de Jabez de Galahad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió a los de Jabez el siguiente mensaje. Que el Señor los bendiga por haberles sido fieles a su señor Saúl, y por darles sepultura. Y ahora que el Señor les muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo, y sean valientes. Pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Entre tanto, Amner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanayín. Y allí lo instauró rey de Galahad, de Gerusí, de Jezerrel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel, y reinó dos años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante siete años y seis meses. Amner, hijo de Ner, salió de Mahanayín con las tropas de Isboset, hijo de Saúl, y llegó a Gabaón. Joab, hijo de Sarbia, por su parte, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón, y tomaron posiciones en lados opuestos. Entonces Amner le dijo a Joab, Propongo que salgan unos cuantos jóvenes y midan sus armas en presencia de nosotros. De acuerdo, respondió Joab. Así que pasaron al frente doce jóvenes del ejército benjaminita de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Cada soldado agarró a su rival por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que ambos combatientes murieron al mismo tiempo. Por eso a aquel lugar que queda cerca de Gabaón se le llama Helcat Hazurín. Aquel día la batalla fue muy dura, y los siervos de David derrotaron a Amner y a los soldados de Israel. Allí se encontraban Joab, Abisai y Azael, los tres hijos de Sarbia. Azael, que corría tan ligero como una gacela en el campo abierto, se lanzó tras a Amner y lo persiguió sin vacilar. Al mirar hacia atrás, Amner preguntó, ¿Acaso no eres tú, Azael? ¡Claro que sí! Respondió. ¡Déjame tranquilo! Exclamó Amner. ¡Más te vale que agarres a algún otro y te quedes con sus armas! Pero Azael no le hizo caso, así que Amner le advirtió una vez más, ¡Deja ya de perseguirme, o me veré obligado a matarte! Y entonces, ¿cómo podría darle la cara a tu hermano Joab? Como Azael no dejaba de perseguirlo, Amner le dio un golpe con la punta trasera de su lanza y le atravesó el vientre. La lanza le salió por la espalda, y ahí mismo Azael cayó muerto. Todos los que pasaban por ahí se detenían a ver el cuerpo de Azael, pero Joab y Abisai se lanzaron tras Amner. Ya se ponía el sol cuando llegaron al collado de Amá, frente a Giaj, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Entonces, los soldados benjaminitas se reunieron para apoyar a Amner y formando un grupo cerrado tomaron posiciones en lo alto de una colina. Amner le gritó a Joab, ¿Vamos a dejar que siga esta matanza? ¿No te das cuenta de que, al fin de cuentas, la victoria es amarga? ¿Qué esperas para ordenarles a tus soldados que dejen de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, Tan cierto como que Dios vive, que si no hubieras hablado, mis soldados habrían perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Enseguida, Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados, dejando de perseguir a los israelitas, se detuvieron y ya no pelearon más. Toda esa noche, Amner y sus hombres atravesaron el Arabá. Después de cruzar el Jordán, siguieron por todo el territorio de Britón hasta llegar a Mahanajin. Una vez que Joab dejó de perseguir a Amner, regresó y reunió a todo su ejército para contarlo. Además de Asael, faltaban 19 de los soldados de David. Sin embargo, los soldados de David habían matado a 360 de los soldados benjaminitas de Amner. Tomaron luego el cuerpo de Asael y lo sepultaron en Belén, en la tumba de su padre. Toda esa noche, Joab y sus hombres marcharon y llegaron a Hebrón al amanecer. Segundo de Samuel, capítulo 3 La guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Aginoán, la jezerrelita. El segundo, Kileab, hijo de Abigail, viuda de Naval de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Amner fue consolidando su posición en el reino de Saúl. Aunque, Isboset le reclamó a Amner el haberse acostado con Rispa, hija de Ayá, que había sido concubina de Saúl. A Amner le molestó mucho el reclamo, así que replicó. ¿Acaso soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David. ¿Y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer? Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y a establecer el trono de David sobre Israel, desde Dan hasta Berseba. Isboset no se atrevió a responderle a Amner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Entonces Amner envió unos mensajeros a decirle a David, ¿A quién le pertenece la tierra si no a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. ¿Muy bien? Respondió David. Haré un pacto contigo, pero con esta condición. Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl. De lo contrario, no te recibiré. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isboset, hijo de Saúl, Devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio siempre pucios de filisteos. Por tanto, Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo. Pero Paltiel se fue tras ella, llorando por todo el camino hasta llegar a Bejurín. Allí Amner le ordenó que regresara y Paltiel obedeció. Luego Amner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren hacer rey a David. Les dijo, Ya pueden hacerlo, pues el Señor le ha prometido, por medio de ti, que eres mi siervo. Libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Amner habló también con los de Benjamín. Y más tarde fue a Hebrón para contarle a David todo lo que Israel y la tribu de Benjamín deseaban hacer. Cuando Amner llegó a Hebrón, David preparó un banquete para él y los veinte hombres que lo acompañaban. Allí Amner le propuso a David, Permítame su majestad convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto, David despidió a Amner y éste se fue tranquilo. Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas y traían un gran botín. Amner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él se había ido tranquilo. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Amner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo, Así que Amner vino a ver a su majestad. ¿Y cómo se le ocurre dejar que se vaya tal como vino? Ya su majestad lo conoce. Lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene usted y para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Amner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Amner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Amner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró, Hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Amner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Amner porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael. Hermano de ellos, David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él, Rasguense las vestiduras, vístanse de luto y hagan duelo por Amner. El rey David en persona marchó detrás del féretro y Amner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba, el rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Amner. ¿Por qué tenía que morir Amner como mueren los canallas? No tenías atadas las manos ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae en manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día. Pero él hizo este juramento. Que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad, todo lo que hacía el rey les agradaba. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Amner, hijo de Ner. El rey también le dijo a su gente. ¿No se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerles frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. Segundo de Samuel, capítulo 4. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró de que Amner había muerto en Hebrón, se acobardó y con él todos los israelitas. Isboset contaba con dos sujetos que comandaban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recav. Y ambos eran hijos de Rimón, el Berotita y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot se habían refugiado en Guitallín, donde hasta la fecha reside. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de cinco años llamado Mefiboset, que estaba atullido. Resulta que, cuando de Hezerrel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Ahora bien, Recav y Baná, los hijos de Rimón, el Berotita, partieron para la casa de Isboset y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recav y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso, escaparon. Se habían metido en la casa mientras Isboset estaba en la alcoba, acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón, le entregaron a David la cabeza de Isboset diciendo, ¡Mire, su majestad! Aquí le traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Pero David les respondió a Recav y a Baná, los hijos de Rimón, el Berotita. Tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias. Les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias. Pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Ciclac. Y con mayor razón, castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Amner.